Señoras y señores amigos del Universal Deportes, con una entrevista muy especial y con un hombre que la realidad tiene, tuvo, tiene y tendrá una carrera muy, 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 muy subgéneris en esto del arbitraje. José Luis Camargo, ¿cómo estás desde Guatemala? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien Edgar, muchas gracias a todos, obviamente, los que colaboran contigo ahí en el Universal, muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias, la verdad muy contento, feliz de poder estar aquí contigo, poder hablar un poquito de todo este tema que nos apasiona todo, que es el fútbol. El fútbol. José Luis Camargo, uno de los mejores árbitros asistentes que ha habido en el fútbol mexicano, esa es una realidad, estuvo, ¿qué?, 25, 29 años, este, como árbitro de primera división, dos mundiales, Alemania y Sudáfrica, y ahora, y ahora es director del arbitraje allá en Guatemala. José Luis, ¿cómo es que llegas allá? En el 2018 te retiras, o te retiran, no sé, este, y te vas a, este, a Guatemala, ¿cómo llegas a Guatemala? Mira, bueno, es una realidad, bueno, no, no, no es que me hayan retirado, yo creo que los ciclos son una realidad del ser humano, de lo cual a mí me llegó el tiempo por cuestión de edad también, cosa que yo estoy agradecido infinitamente, primero por la vida, por lo que Dios me ha dado oportunidad de tener, por la federación que en su momento también me dio tantas cosas y sobre todo me aperturó todo este mundo del fútbol, y llegó un ciclo, no es tanto que nos retiran, sino que llegó un ciclo que se termina, ¿no? Precisamente hay cierta edad que en su momento se tiene que requerir, o que se requiere, por decir, en México, para poder cerrar un ciclo, lo cual, la verdad, lo hice muy, muy contento, muy alegre, muy feliz, de poder haber cumplido todo un ciclo dentro de lo que es el mundo del fútbol y el arbitraje, cosa que me aperturó muchas cosas, la verdad es que después de tener esa oportunidad de vivirlo en experiencia en todos los terrenos de juego de México, en varias partes de Centroamérica, de CONCACAF, de Sudamérica, de FIFA, la verdad es que para mí ha sido una gran bendición poder tener esta bella oportunidad posterior, bueno, empezamos a prepararnos ya para esta área, ¿no? Lo que fue la parte de ser asesor, la parte de ser instructor, la parte de hoy de coordinar y donde nos están dando oportunidad de poder tener bien a poner un proyecto dentro de lo que es un país como es Guatemala. Ok, este, te, te buscan, este, salió en el periódico, algún contacto por ahí que digas, este, oye, están buscando, este, instructores, ¿cómo le haces para, este, o cómo te ofrecen dirigir el arbitraje allá en Guatemala? No, es una realidad que siempre creo que las personas que están dentro de lo que son las federaciones, siempre hay contactos alrededor de ello donde, pues, te conocen mucha gente, gracias a Dios. Creo que algunos, algunas personas dentro de lo que es federación cercanas al comité directivo dentro de lo que es Guatemala, encabazado por el ingeniero Gerardo Pais, presidente de la Federación de Guatemala, pide referencias de tres o cuatro personas que podrían tomar el puesto de la, del ser un asesor dentro de lo que es la parte de Guatemala, dirigir, coordinar toda la parte del arbitraje en Guatemala. Y es esto donde yo entro como en una parte de evaluación para sus intereses en este caso como comité ejecutivo dentro de lo que es la Federación de Guatemala. Y, pues, piden todas las referencias. En este caso, piden el currículum, de lo cual ellos se evalúan junto con otras personas. Y al final deciden por tu servidor, gracias a Dios, me ponen en la mesa todo el proyecto que quieren que yo empiece a trabajar y de alguna forma de ahí empieza todo un bonito trabajo acá en Guatemala. ¿Desde qué? ¿Desde cuándo estás allá? ¿Cuántos torneos llevas allá? ¿Y qué tan difícil es manejar un fútbol que desconocemos totalmente? Solamente sabemos un poquito cuando vienen a jugar con selección, algún jugador que va para allá, algún mexicano que va para allá a jugar. Pero sabemos que también, supongo que, que se tienen ciertas limitaciones. No es lo mismo la Liga MX que muchas ligas de Centroamérica. ¿A qué te has enfrentado? Mira, yo creo que son retos importantes. Primero porque salir de tu país constituye un reto, ¿no? Siempre. Y sobre todo donde podemos enfrentarnos a una diferente cultura, posiblemente, que no es muy lejana a la que se vive en México, porque somos países vecinos, ¿no? Y de alguna manera tenemos muchas cosas en común. Sin embargo, siempre es un reto. Y la parte de poder llegar a un proyecto nuevo de una federación, de un país, creo que constituye el poder tener la oportunidad de sembrar algo que el día de mañana la gente pueda ser beneficiada. Y ahí es donde nosotros podemos poner en práctica todo lo que Dios nos dio oportunidad a lo largo de la carrera de los 25 años como profesional, los 4 o 5 años dentro de lo que es el amateur, y que de alguna manera nos da oportunidad de empezar a colocar un proyecto en Guatemala. Se propone un proyecto basado en tres aspectos importantes que son muy sencillos, pero al final con mucha labor para ponerlos en práctica en un país, como es una reestructura, que es el primer punto, un desarrollo, iniciando con la parte obvia que es instructores y asesores delegados, y la parte de proyección, tanto en la parte nacional como en la parte internacional. Tres aspectos importantes que para mí han sido fundamental poder llevarlos en cada una de esas líneas, pero esas tres líneas al final llevarlas hacia una sola para que todo el mundo pueda darse cuenta que es una reestructura nacional. Y es lo que hemos estado reestructurando dentro de lo que es el país de Guatemala, por supuesto, con un gran apoyo, y la verdad eso sí lo puedo mencionar, un gran apoyo dentro de lo que es la Federación de Guatemala, para que verdaderamente podamos cambiarle la cara a un arbitraje, que como todo, ¿no? Había cosas buenas y había cosas que se tenían que cambiar de fondo. Y creo que hemos empezado a cambiar muchas cosas de fondo, muchas cosas de forma, por supuesto, pero que al final la gente hoy en día sabe que dentro de lo que es este proyecto, primero tiene que haber mucho profesionalismo, mucha disciplina, y sobre todo humildad para poder enfrentar cada uno de estos retos que hemos puesto aquí en Guatemala. ¿Qué diferencias hay, José Luis? Cuando te fuiste, ustedes, sí ya tocó, ¿no? Ya tener un sueldo base, casi ya no dedicarte a otra cosa como se acostumbraban los árbitros, no sé, tener un lugar para concentrarse como ahora lo tienen en un hotel al sur de la ciudad. ¿Qué diferencias hay acá? Supóngome que no hay la riqueza que hay en el fútbol mexicano, los clubes, los empresarios que hay que le apuestan, una federación que le está apostando a hacer mundiales. ¿A qué tienes que enfrentarte? Yo creo que, como te lo mencioné, son retos de los cuales uno tiene que irse adaptando al proceso que lleva una federación. Y este comité, que en su momento casi yo entro a la par de ellos, ellos inician y prácticamente a mí me traen con unos cuatro o cinco meses posterior a cuando ellos tomaron posición. Y yo creo que eso hace que podamos ir caminando juntos en este crecimiento que se quiere tener aquí en Guatemala y que en su momento se viene desarrollando. Creo que, como toda federación, como en México, en un momento dado, hace más de 27 años, cuando yo llegué a federación, por supuesto que hubo todo un desarrollo dentro de lo que es el fútbol. Y Dios me dio la oportunidad de ver cómo fue desarrollándose desde tener un edificio dentro de lo que es la federación, allá en Abramo González, donde estaba la federación, el edificio de la federación con el edificio viejo, hasta empezar a pasar a Colima, ¿no? Y después a Colima, a otra parte, en este caso, con las instalaciones del CAR, allá a la salida de San Cuernavaca, después, obviamente, Toluca. Entonces, fue un crecimiento de lo cual nosotros fuimos partícipes como árbitros dentro de lo que es la federación mexicana de fútbol, cosa que ha crecido bastante y eso lo vimos muchos poder verlo, ¿no? Nadie nos lo contó, vimos cómo ha crecido, me imagino como ustedes han visto cómo ha crecido todo esto, y a mí me da mucha alegría, ¿no? Ver que mi país pueda tener oportunidades y, sobre todo, un crecimiento, donde a la par de ellos, por supuesto, crece todo, ¿no? Crece la estructura, crecen los equipos, crece el arbitraje y crece, obviamente, todo para que de alguna forma sea en beneficio del fútbol. Lo mismo dentro de lo que es esta federación, empieza a crecer muchas áreas importantes, ¿no? Es por eso que ha apostado este comité ejecutivo dentro de lo que es Federación de Guatemala, encabezado por el presidente Gerardo, que esto tenga un tinte totalmente de crecimiento. No dar un paso para atrás, sino hacia adelante para poder tomar otra cara en todos los sentidos. Principalmente, el trabajo principal que me dejan a mí, pues es, obviamente, la parte del arbitraje, pero cambiarle totalmente la cara desde la raíz para que pueda tener un desarrollo importante desde la parte del arbitraje y se pueda dar un buen servicio, por supuesto, a todas las ligas que hay acá. Acá hay una liga, obviamente, que se llama Liga Nacional, Primera División, Segunda División, Tercera División, Liga Femenil y, en este caso, Liga Menores, ¿no? Que son ligas nacionales, que en su momento son encabezadas de sub-14, sub-17 y son ligas femenines también pequeñas. Asimismo, también, el Futsala y Futsala, que acá se desarrolla mucho el Futsala y Futplaya y que se juega también bastante. Entonces, tenemos toda esta responsabilidad, pero la verdad, bonitos retos porque empezamos a ver verdaderamente cosas interesantes en crecimiento. Por supuesto que todo lleva tiempo y son los plazos que en su momento podemos ponernos todos los que entramos en un plan corto, mediano, largo plazo, pero creo que vamos caminando hacia una transformación importante e interesante dentro de lo que es el fútbol de Guatemala. No hay los sueldos de aquí, como bien decías. ¿Cómo viven los árbitros en Guatemala? ¿Cómo se manejan? ¿Si tienen otra profesión? ¿A la par la van combinando? ¿Cómo lo vas manejando eso? Por supuesto que todos los inicios de los árbitros tienen un tinte complicado, ¿no? Inclusive el México. El México también es algo similar. Cada uno de los que en su momento inician dentro de lo que es esta carrera del arbitraje, por supuesto que tiene que tomar un curso. Lo mismo acá. Acá hemos implementado un curso para poder desarrollar y sobre todo una metodología que pueda el árbitro tener desde su iniciación dentro de lo que es el arbitraje en Guatemala. Inician ellos con un curso, por supuesto, como es en México también y que cuesta trabajo, pero sin embargo nosotros tenemos que darle una base importante con un plazo a cumplir dentro de lo que son los alumnos y de ahí empieza una carrera que ellos empiezan a desarrollar. Por supuesto que una vez que entran a la parte profesional del fútbol en Guatemala, el arbitraje guatemalteco, ellos empiezan en las divisiones menores, donde empieza una carrera, nosotros empezamos a evaluar, tenemos obviamente toda una estructura para poder desarrollar, tenemos acá 15 delegaciones, de lo cual en cada delegación tenemos un sector de árbitros, pero cual están cabezados por un delegado que coordina todo ese sector y que a la par coordinamos para que pueda tener una supervisión y un desarrollo constante el arbitraje en todos los sectores de Guatemala. Por supuesto que el país puede ser pequeño, la extensión obviamente en México es mucho más grande y por supuesto tiene más delegaciones, pero creo que el fútbol en Guatemala verdaderamente tiene una pasión especial y sobre todo una competencia, una alta competencia, una alta competitividad en cada una de sus divisiones y un interés por supuesto de querer seguir trascendiendo y ascender a la siguiente división. Todo esto, por supuesto que los árbitros van teniendo también aspiraciones. Acá hemos dado mucha oportunidad para que los árbitros que por supuesto tienen el talento y el desarrollo del cual se le estamos dando y capacitando y vemos esas capacidades que las van desarrollando, por supuesto que les vamos dando seguimiento en todos los sectores del país, pero esto es un proceso por supuesto. Y ellos pues tienen la obligación de tener una preparación también. La mayoría obviamente de los árbitros también estudian, son preparados, muchos de ellos son maestros, obviamente tienen alguna otra carrera, algunos obviamente están en ese seguimiento de un estudio y por supuesto que les estamos pidiendo que cada vez más se sigan preparando. Para nosotros es importante que no nada más se viva en este caso por parte del arbitraje. La mayoría de árbitros acá por supuesto que tienen que tener también una profesión a la par o un trabajo a la par porque viene cierto que el desarrollo del arbitraje guatemalteco va en crecimiento. Por supuesto que el pago no es como para de repente vivir solamente del arbitraje. Por eso es que ellos tienen que seguir teniendo alguna otra parte laboral. Algunos de ellos, como son internacionales, puede ser que ya tengan un tanto más de tiempo para dedicarse un tanto más en un porcentaje más alto al arbitraje exclusivamente. Pero aún así siguen teniendo algunas áreas de trabajo independiente del arbitraje, algunas otras actividades, algunas otras entradas económicas. Pero el objetivo es que el día del mañana podamos llegar a esa parte profesional también de que los árbitros que tengan un estatus hasta cierto punto de dedicarse al 100% al arbitraje también se le vea como árbitros profesionales para que el día de mañana se les pueda pagar como profesionales. Como en un momento dado, pues obviamente en México, la federación les ha reconocido a los árbitros mexicanos. Y bueno, aquí se está viviendo un verdadero sisma del arbitraje con eso del VAR, muchas cosas. Y Viricio cada semana es criticado, criticado. ¿A ti también te critican así? ¿A ti también te llegan y te dicen de todo? No, no. Por supuesto. No, no, no. O sea, cuando uno está en este puesto, por supuesto que nunca quedas bien con todo el mundo. Claro que alguien se va a enojar porque una decisión no le agradó, una situación que a lo mejor fue gris la vez más hacia un costado que hacia el otro. Por supuesto que hay situaciones de áreas de oportunidad, algunos árbitros que, por supuesto, que fallan y el arbitraje no es perfecto. Entonces, en ninguna parte del mundo, quienes estemos en esta parte o en esta posición, no vamos a tener una crítica. Todos tenemos una crítica, por supuesto, pero al final lo más importante es poder enfocarnos los que estamos en esta posición a seguir tratando de que esto siga desarrollando. Yo siempre he mencionado que nadie puede venir y decir o prometer que el error se va a acabar. Minimizarlo, sí. Cada vez trabajar para que sea el menos, sí. Pero acabarlo nunca porque nadie puede prometer mientras un ser humano maneje, por supuesto, los partidos, pues siempre va a haber imperfección porque somos seres humanos. Estamos a la vista de lo que nuestra decisión conforme a lo que estudié en la regla, conforme a lo que en consideraciones veo de una falta, conforme a lo que veo en una situación de imprudencia, temeraria o el uso de fuerza excesiva, puede ser solo falta, tarjeta amarilla o una tarjeta roja o una situación táctica. Puede ser que sí, puede ser que no. Y eso siempre va a tener discusión, no nada más por fuera del arbitraje, sino en el seno interno siempre va a haber una situación de discusión para poder hallar la mejor decisión y eso siempre va a crear polémica. Por supuesto que esta posición siempre va a ser una posición que posiblemente mucha gente nos va a criticar, pero lo más importante es qué seguimos desarrollando, qué seguimos haciendo que los árbitros aprendan, crezcan y por supuesto qué estamos haciendo para que sigan ellos proyectando. Ya nos platicabas que tuviste que la cuestión de la pandemia les llegó a pegar que les cerraban que tuvieron un toque de queda tal hora, tal hora. Cuando no hubo fútbol en Guatemala, hoy creo que la liga ya se reanudó, ya está de pie. ¿Cómo lo hacías? ¿Qué pasaba con los árbitros? No sé, creo que no, si no árbitran, no cobran. ¿Cómo manejaste esta cuestión? Mira, fue complicado, la verdad fue complicado porque viene cierto que el árbitro guatemalteco primero es un árbitro muy noble y con un carácter especial. A mí me encanta porque ellos, una vez que les mueves el corazón de decirles que se pueden hacer grandes cosas y les das herramientas de cómo hacerlo, verdaderamente que hay un crecimiento muy bonito y yo admiro mucho hoy en día ya con el, prácticamente voy para dos años aquí en Guatemala y ahora sí puedo tener más herramientas, puedo tener más elementos, puedo tener más, un aspecto más detallado de lo que hemos analizado de lo que tenemos en Guatemala y verdaderamente tenemos mucho material en todos los sentidos y tenemos humanos que en su momento el día de la mañana estoy seguro que van a poder trascender en unas áreas dentro de lo que es el arbitraje en áreas importantes y a diferentes niveles porque ese es el objetivo, poder formar y una de las cosas que al menos a mí siempre me ha agradado es ser formador, al final mi profesión es ser docente también y una maestría en psicología para poder aplicarla dentro de lo que es la parte profesional que hoy en día Dios me ha dado la oportunidad de tener y poderlo aplicar para poder motivar a la gente y poder decirle que por supuesto con trabajo, dedicación y profesionalismo se pueden rebasar fronteras de las cuales a lo mejor uno está bloqueado y aquí en Guatemala les hemos dicho que por supuesto que las vamos a rebasar y tenemos que trascender hasta donde ellos quieran verdaderamente trascender y le estamos metiendo obviamente esa mentalidad ganadora porque verdaderamente hay mucho talento en Guatemala y ha habido referentes importantes en Guatemala ha habido referentes importantes Carlos Batres que tú lo has de conocer fue un personaje un árbitro muy importante dentro de lo que es el área de CONCACAF por supuesto después fue él también a mundiales donde tuvimos la oportunidad de convivir en dos 2006 y 2010 y lamentablemente en uno de ellos 2006 él tuvo que dar fuera por una lesión pero al final tenemos esta estrecha relación con árbitros de ese alto nivel Walter López que fue al último mundial y bueno Mario Escobar que está como uno de los referentes ahorita junto con otros árbitros de México y Centroamérica dentro de lo que es el panel de CONCACAF que son referentes importantes y que por supuesto hoy en día son los que están teniendo más oportunidad pero creo que es de reconocer que el árbitro guatemalteco cuando vivió esta pandemia verdaderamente fue complicado porque por supuesto que aquí si arbitras cobras si no arbitras no cobras y eso fue muy complicado porque fueron casi cinco meses de cierre total no nada más de Guatemala fue del mundo pero aquí lo que se vivió especialmente y lo que te puedo contar es que los muchachos creo que se adaptaron a poder sobrevivir con lo que tenían muchos árbitros tuvieron que empezar a rentar a lo mejor algún carro alguna moto irse a trabajar en ciertas cosas que nunca lo habían hecho abrir ciertos negocios que les diera cómo poder sacar algún quetzal muchas cosas que en su momento la verdad fue complicado pero que ellos siempre se siguieron preparando tanto que una vez que nosotros seguimos capacitando a la semana de haberse dado el primer toque de queda aquí en Guatemala nosotros ya estábamos trabajando con toda la plataforma Zoom y fue un área de oportunidad porque pudimos llegar a nivel nacional para capacitar a todas las divisiones y estructurada obviamente por las diferentes ligas por las diferentes divisiones y empezamos a trabajarlo cosa que empezamos masivamente a capacitar a todo el personal entonces fue también un área de oportunidad para todos nosotros pero por supuesto que fue muy complicado hoy se han aperturado todas las ligas hoy tenemos aperturado todas las ligas aquí en Guatemala y por supuesto hoy estamos muy activos gracias a Dios cosa que creo que nuestro fútbol aquí en Guatemala también ha sido la verdad muy competitivo y tenlo por seguro que se van a ver cosas muy importantes más adelante primero Dios José Luis ¿tú cómo te vas del arbitraje mexicano? tú Roberto Paco Chacón nos marcaron diciendo ustedes hicieron una revuelta en el arbitraje etcétera provocaron cambios que el paro este el otro al final de cuentas todos acabaron saliendo poco a poco del arbitraje ninguno de ustedes está dentro de la comisión coincidencia o no coincidencia ¿estás bien con lo que pasó? ¿estás mal? ¿se te trató mal? ¿se te calificó de una cosa que no eras? ¿o simplemente fue la vida? mira yo creo que Dios te va poniendo los momentos hacia donde moverte en ese momento nosotros yo siempre me he caracterizado al menos desde que era árbitro con una personalidad y siempre lo he mantenido de poder aplicar lo que se tenga que aplicar en el terreno de juego y creo que una de las cosas que siempre hablamos claro fue algo de lo que pudo o se necesitaba dentro de lo que es el el fútbol mexicano el arbitraje mexicano y creo que se dieron pasos importantes en beneficio del arbitraje mexicano y son cosas que creo que nos tenemos que sentir orgullosos al menos los que estuvimos en ese tiempo platicando estructurando proponiendo y son cosas que creo que nos marcaron la vida muchos y yo lo puedo ver desde un punto muy positivo porque creo que es peor quedarse callado a poder hablar y decir lo que tú piensas si uno se reprime no hablando lo que siente por supuesto que el día de mañana se va a frustrar pero por eso yo me siento muy tranquilo porque al menos nunca me quedé callado de lo que pues sinceramente tenía que hablar o decir entonces que por supuesto que yo me siento muy contento y me fui también muy contento o sea yo me siento muy feliz de cómo me fui porque al final la verdad es que Arturo Abricio me trató muy bien en cuestión de de darme lo que yo me merecía conforme a mi trabajo por supuesto que también no me regalaron nada son cosas que uno se gana en la cancha y si también no me las hubiese ganado porque hubiese aplicado mala regla porque me hubiese equivocado que por supuesto también hubiese pedido que no me asignaran o sea o ellos mismos no me hubieran asignado o sea creo que aquí la situación es tan real como lo que se ve cuando tú te equivocas nadie puede tapar el sol con un dedo en México más con todas las cámaras que hay alrededor y creo que el trabajo habla por sí solo creo que al final lo que nos dieron y lo que Dios nos dio oportunidad de poder tener como responsabilidad en cada partido creo que pudimos dar buenas cuentas a la Federación Mexicana de Fútbol a la Comisión de Arbitraje Arturo Bricio en su momento y la verdad es que al menos en lo personal yo me fui muy bien me fui muy contento me fui muy feliz y sobre todo estoy feliz entonces esa es la parte más importante yo creo que Dios no se equivoca donde te pone Edgar y si de alguna forma Dios me puso para poder poner mi granito de arena aquí en Guatemala es porque así es el destino así es la vida así es tu momento y si el día de mañana Dios me pone en otro lugar para poder ayudar a desarrollar alguna otra área sea de la arbitraje o sea de cualquier otra cosa creo que voy a estar también feliz soy un hombre que no me frustra ante nada más bien veo si hay algún problema veo la solución y vemos las cosas hacia adelante para poder hallar cosas positivas yo creo que al final cada quien pudo haberse retirado de mis compañeros a lo mejor con una situación feliz o no feliz creo que ahí cada quien le corresponderá decir cómo se retiró pero yo te puedo decir que en la parte personal me siento feliz primero agradecido con la Federación Mexicana de Fútbol la verdad con los directivos que en su momento yo pude platicar con todos ellos agradecido porque siempre a pesar de que pudieron haber estado de acuerdo o no con lo que a veces nosotros proponíamos siempre nos respaldaron y creo que una de las cosas y una muestra tan importante como lo que hoy en día podemos ver es que se le ha respaldado mucho el arbitraje mexicano y ellos todos los directivos del arbitraje mexicano respaldaron mucho el arbitraje y hoy está respaldado y creo que eso es algo muy bonito porque en el mundo pocas federaciones han respaldado como el arbitraje mexicano ha respaldado el arbitraje hoy en día y está en una posición muy bonita donde los árbitros no se tienen que preocupar porque creo que están en su momento con lo justo pagados justamente y creo que eso es algo que nos podemos sentir orgullosos y contentos de todo eso ¿y cómo lo ves a la distancia? como te decía con esto del VAR pues parece que en vez de menos críticas han arreciado las críticas don Arturo sigue siendo el objeto de las principales a distancia ¿cómo ves el arbitraje en estos momentos? ¿cómo sientes? ¿hay crisis? ¿no hay crisis? ¿hay caballada flaca? algunos dicen las estrellas no se consolidan ¿cómo lo sientes? yo creo que la parte de la crisis puede hablarse a lo mejor no nada más te van a hablar en todos los países donde estén o sea cada vez que cada vez que hablemos de arbitraje la gente puede hablar de crisis y literalmente creo que hay muchas cosas muy buenas de las cuales nos podemos sentir orgullosos todos primero de que entró un VAR en México creo que es una gran oportunidad que el arbitraje mexicano tuvo y que tiene es una gran herramienta es una modernidad importantísima es una inversión bastante bastante buena que se hizo de todo el esfuerzo de federación y de dueños del fútbol mexicano para el beneficio del arbitraje y creo que desde ahí yo que te podría criticar no podría criticar nada yo creo que al final yo más bien aplaudiría ese apoyo que en su momento se ha dado el arbitraje y que en su momento yo lo veo hoy en día acá de este dado en Guatemala por supuesto que uno quisiera que más adelante pudiera entrar el VAR y que yo tengo esperanza que en algún momento pueda darse a nivel de Centroamérica en algunos países poder entrar esta parte o esta herramienta tan importante que por supuesto que ayuda mucho que no deja de ser polémica no porque sigue siendo un ser humano quien está atrás de un televisor y por supuesto que también ese ser humano tiene consideraciones de las cuales tiene que soportar o no una decisión de las cuales se está viendo en la televisión entonces como tal siempre va a tener un tinte polémico por supuesto pero que va a haber más asertividad y va a haber más consideraciones que puedas ver y que se le pueda ayudar más al árbitro claro que por supuesto que es una herramienta que ha llegado de maravilla para los árbitros por eso es que criticar te lo aseguro que yo no voy a criticar nada porque no tengo nada que criticar ni a mis compatriotas ni mucho menos a Arturo Bricio ni a la comisión porque al final cuando estamos adentro Edgar nos damos cuenta de la realidad cuando no estamos adentro cuando no vemos verdaderamente el trabajo en el campo cuando no te das cuenta que estás en el aula cuando no has vivenciado todo esto mucha gente puede criticar pero cuando ya lo vivimos inclusive siendo como árbitro no es lo mismo ser árbitro a estar en esta posición ya de estar viendo la realidad de todo nuestro título de árbitros por supuesto que los talentos son pocos que hay en el mundo si no tuviéramos 20 Cristiano Ronaldo 20 Messi yo creo que jugadores hay talentos pero son pocos en el arbitraje también por supuesto hay que descubrirlos hay que trabajarlos hay que empezar a descubrirlos mediante capacitaciones mediante exploración mediante capacitación con los principales que van a llevar ese aprendizaje que son instructores y asesores bueno eso de alguna forma creo que a todos nos corresponde los que estamos ahora de este lado y que en su momento estamos viendo prácticamente ahora sí todo lo que realmente se puede estar desarrollando pero yo creo que en todos los países por supuesto que se van a coser dicen por ahí ¿no? Muy bien pues muy bien José Luis pues muchísimas gracias por estos minutos gracias por darte este tiempo veamos ya estás cambiado supongo que ya vas a ir a dar charlas a ponerles orden a regañarlos o aplaudirlos como debe de ser y bueno pues estaremos muy al pendiente qué bueno que un mexicano está como jefe en otro país qué bueno que todo lo que aprendiste pueda mostrarse en otros lados y pues qué bueno que sigas de pie y sigas y sigas chambeando a don José Luis Camargo el bailarín porque también le gusta bailar este tuviste una academia de baile por ahí y este hasta por ahí hay un video donde estaba participando bailando gracias José Luis cuídate mucho Edgar muchas gracias un fuerte abrazo y bendiciones para todos gracias gracias a ti gracias 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 gracias